Música Pido que las noches no se queden Y que las ventanas se dan sin reparación Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para dar mi canción de amor Música Pido que las noches no se pasen de estación Buscaré más flores para dar mi canción de amor Y si vos querés, te voy a buscar Para que los días no se vayan sin pensar Y si vos querés, te paso a buscar Y dejamos los caminos en desoledad Música Pido que las noches no se pasen de estación Buscaré más flores para dar mi canción de amor Y si vos querés, te voy a buscar Para que los días no se vayan sin pensar Y si vos querés, te paso a buscar Y dejamos los caminos en desoledad Música 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 Música